Eres el agua de este mar andial, eres la luz de toda inmensidad, detrás del valle de mi soledad Eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós, eres camino y el caminador Y cuando sopla un higo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones En baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, haz el otro carnaval Tú eres el atardecer de un verano, eres el ángel que sale de mi mano, eres el diablo que me abraza hoy Yo soy el cerro, tú la libertad, eres el aire que trae la sal, y en las estrellas te voy a soñar Y cuando sopla un higo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil mil razones En baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, haz el otro carnaval En baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, haz el otro carnaval En baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, haz el otro carnaval En baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, haz el otro carnaval Te daré hasta mil razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches te he extrañado, hasta el otro cannaval